Otro fin de semana cargado de fútbol que organiza la Liga Encarnacena de nuestra ciudad, en las divisiones menores y en primera división. Tenemos un fin de semana bastante cargado de muchos eventos deportivos. Felizmente creo que es algo buenísimo que estábamos aguardando para nuestra ciudad. Tenemos partidos por el Campeonato Nacional B, que va a disputar nuestro representante, en este caso el Deportivo Itapuense, contra San Alfonso, y nuestros partidos del Campeonato Oficial en todas las categorías, juvenil, primera, las divisiones menores también. Y sumado a eso tenemos nuestros partidos por el Interligas, tanto sub-13 masculino como sub-20 femenino. Si bien en esta oportunidad deberíamos haber jugado nosotros oficiando de local acá, pero como ya te comenté, creo que demasiados partidos tenemos, entonces acomodar de repente a los chicos, nuestro campeonato local otra vez. Entonces recibimos la gentileza, ¿verdad?, de que el presidente de la Liga Alto Paraná, con su comisión directiva, haya excedido jugar primero ellos de local. Entonces hicimos un intercambio de localía, ¿verdad? Y vamos a viajar el día sábado para disputar nuestros partidos sub-13 y sub-20 en el Estadio de Juventud de Juventud de Juventud. ¿Por el Interligas? Por el Interligas, sí. Así mismo. Bueno, ¿y los partidos de primera división y juvenil el domingo serían? Sí, todos los partidos, bueno, no todos los partidos, en su mayoría, fueron programados para el día domingo, menos el club itapuense, como saben, que no disputa partidos, ¿verdad?, por el campeonato oficial. Y arrancaría este viernes en el Estadio del Club Primero de Marzo, jugaría el Primero de Marzo Deportivo Encarnación en Primera. Y sí, ya luego, todo el día domingo 30, en el Estadio Deportivo Miranda, Deportivo Miranda Nueva Estrella, a las 14.45. A las 14.45 también en el Estadio el 22 de Septiembre, 22 de Septiembre Nacional. En el Estadio Los Labriegos, 14.45, Los Labriegos Athletic. Y en el Estadio del Club Universal, a las 14.45 también, Universal Petirossi. ¿El partido del primero de marzo con Deportivo se va a jugar en las 13? Sí, 16 y 30 sería la juvenil y 18 y 30 la primera. Además de los encuentros por el campeonato local, también están los partidos para el próximo sábado de las categorías Sub-13 masculino y Sub-20 femenino del Campeonato Nacional de Interliga, donde la selección albirroja se presentará el sábado próximo en la ciudad de Jovenau, en las Colonias Unidas.